Bienvenidos al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Diego Portales, el cual está conformado por la Biblioteca Central Nicanor Parra, que cuenta con el 80% de sus estanterías abiertas, con más de 20.000 libros de bibliografía obligatoria y más de 1.000 estaciones de trabajo. Además, el sistema cuenta con tres bibliotecas especializadas que dan servicio a las diferentes unidades académicas, como las bibliotecas de las Facultades de Arquitectura, Arte y Diseño, Derecho y Economía y Empresa. Para ingresar a nuestras bibliotecas, deberás hacerlo portando tu credencial universitaria. Su uso es personal e intransferible. Si por alguna razón no cuentas con tu credencial, puedes ingresar a nuestras dependencias portando tu carnet de identidad. Dentro de los servicios que ofrecemos están préstamos de libros, computadores, tablets y otros formatos permitiendo la renovación de los mismos. Además, apoyamos la docencia a través de herramientas de consulta rápida como diccionarios, enciclopedias, atlas, entre otros. En nuestro catálogo en línea encontrarás información sobre libros, tesis, revistas y otros materiales que se encuentran en nuestras bibliotecas, permitiendo la renovación web del material prestado. Por otro lado, las colecciones electrónicas dan acceso a bases de datos y revistas académicas especializadas y multidisciplinarias. También ofrecemos el préstamo interbibliotecario que consiste en obtener documentos de otras bibliotecas que están en convenio con nuestra universidad. En la actualidad, mantenemos 31 convenios. Asimismo, tenemos salas de estudios equipadas con aire acondicionado, equipamiento tecnológico y red Wi-Fi. Ingresa al sitio de bibliotecas en bibliotecas.udp.cl o a través del sitio de la universidad www.udp.cl Te damos la bienvenida al sistema de bibliotecas UDP. Si tienes dudas, escríbenos a bibliotecasudp.mail.udp.cl